¿Estás grabando? Sí, pues sí, por favor. ¿Qué? Por favor. Por favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere abrir? Pensando Cada día, cada hora Pensando en ti Ganando Mis cestas llenas de moras Son para ti Temprano Por la tarde y por la noche Sueño de ti La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La gente buena, solo goza, nunca hay pena, ¿para qué sufrir? La gente buena, solo goza, nunca hay pena, no hay pena, no hay pena, no hay pena, no hay pena. La, 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 la ventana blanca, hay que venga la mañana, hay que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo, esperando a Imael, y rezando, por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Te digo todo aquí, va bien conmigo, al menos dormir, aunque te suplico te lo pido que me ayudes a mí, a mí. Oh, canto con mi ácla en la marea, un hambre en ti. Yo voy andando, oiga me te estoy llamando. Que amo a ti, por el valle, me encontré un río escondido, me ahogué allí, me recuerdo. Así acabó pero tenía frío, me iba a morir. Y anga, hay para o margarina. Oh, canto con mi ácla en mi ácla en mi ácla en mi ácla en mi ácla. Increíble. Chau. 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 Chau.